Hola amigos, tengo un gran problema El juego no me encendía Tuve que Hasta ahorita que me está perdiendo Y bueno Les quería enseñar Para mientras que no me No me ha encendido El juego entonces Me puse aquí Hacer Ando este pañal Porque Y para Entonces me pueden ver El moñito Amigo, yo cuando No, ahorita no me ha Lavado el pelo Solo el cuerpo Porque si uno lo lava todos los días Le cae el pelo Un día a mi se me estaba cayendo Entonces un día si un día No me mojo el pelo Me lo lavo pues no vayan a decir Ahí va ni el chuca O el angelito como ustedes Me quieran tratar como sea Entonces puse en esta ollita No se si me va a caer la bruja Aquí pero Bueno Todo el intenso Ya casi ya me prendió el fuego Cuando quería empezar a tostear Entonces le voy a poner un saco de consomé Y Para que empiece ya Este helado Ya se está friando Ya bastante Ahorita Vamos a dejar que se fría un poco Y ahí vamos a Echar el arroz Para que se fríe Y ya casi Se fríe Y es lo que quería Entonces ahorita Vamos a echar el arroz Creo que si Tan tierno es un poquito Como Solo yo estoy amigo Como Mi mami se va a grabar Cosas así pues Pues si amigo Como le estaba contando Que Como solo yo Paso en la casa Ahorita Solo yo estoy Porque mi mami Ahorita anda trabajando Grabando Y entonces Solo yo Me mantengo en la casa Entonces Solo para mi Voy a hacer comida Porque mi hermano Está trabajando Pero Hayan de mi De una tía mía Pero hayan de mi Mami Mierna Llega a comer Y entonces Él me prendió El comal El carbón Y así Y entonces Ahorita Ya vamos a empezar A echarlo en la tortilla A ver como tal Como los queda Amigo Pero aquí Voy a poner la mantita Y aquí el canasto Para ir poniendo Las tortillas Ahorita el arroz Ya está Ya Cociendo Ya le puse De agua Ya le puse Todo lo que no podía Entonces Ahorita Voy a echarle Un poco de agua A esto Y vamos a empezar Pero fíjense Que quería hacer algo Quería ponernos Enfrente En la cámara Pero ya vamos a ver Vale Me voy a poner Más cerca El teléfono Para que miren Bien No lo hice Vamos a agarrar La bolita Cada quien Tiene su modo De tortear Cada quien Yo para tortear Siempre me pongo Un poquito de agua La redondello Y de allí Cuando esté bien Redondeada Empieza a tortear Cada quien Lo hace Su manera Cada quien Tiene Chape Cada quien Tiene su manera De tortear Y yo Tortear Así Ya está hirviendo Ya El El arroz Y mira Y así Me quedó La primera Tortilla Así Vale Como pueden ver Ya empecé Le eché La primera Tortillita Y le vamos A poner Otro Deñito Para Mejor allá Voy a echar Unos allá Porque Si no Ya me quedan Aún Vale Ahorita Vamos a echar Otra Siempre Lo mismo Y entonces Pues si Ya Yo Miren Yo Casi No me hago Una Para tortear Pero Mejor Por eso Le pongo Juego Manso Para tortear Despacio Que nadie Me esté Apurando Y ya Que Cuando Solo yo estoy No me aflijo Porque ahorita Ya son las 11 Como las 11 Pasadas Las 11 40 Son Ya van a ser Las 12 Pero miren Pero miren Miren aquel día Que Me tocó Que ir a la escuela Me tocó Como lea A las 10 Me puse A las 10 Y terminé A las 11 Cabal Y entonces Comí A las 11 Y 40 Estaba terminando De comer De ahí Esperé que fueran Las 12 Cabal Y de ahí Me bañé De ahí Me puse a cambiar Y ya Un par de escuela Y ya Listo Por eso Uno Quedaría enojada Porque No sale Tiempo Para la escuela Bien enojada Amigos Pero Sale a tiempo Porque Una La que pasa Solo conmigo Es prima mía Pero Ella va muy bien Como mía También Pues si Ella Cuando no llego Me dice Ay ven Todos los días Porque Hay unos días Que no puedo ir Porque hay días Que me enfermo Y todo eso Que casi Seguido Me estoy enfermando Amigos Que me agarra dolor Y Todo eso Y entonces Me cuesta Pues la señora Ya sabe Más que La de Pasada Una semana Solo como Dos días Porque me enfermé Me agarré bien El pello Me agarró Como Dolor de muela Y entonces El dolor de muela Créanme Que es Bien feo Y entonces El día Me agarró Dolor de muela Y entonces Y va ese otro día Así Como el dolor de muela Y así Hoy Voy a ir a contar Con suerte Voy a subir Ahorita Voy a dejar un casito En la cámara Sola Que voy a venir A la roja Ahorita Lo voy a venir Porque Lo deje ahí Un poquito Solo Porque Tiene que ver Ahí la El arroz El arroz Si no No hay más De más Por eso Para comer Cuesta Porque si no hay Tortilla No come Y si hay Las tortillas Solo las tortillas Con sal Porque ponen A veces Así es A veces Las personas Tienen Tortillas Maíz Suficiente Pero el Con qué Le hace falta A las personas Más necesitadas Porque Fíjense Que Ya hay En tictomiro Que hay personas Que Si tienen necesidad Y ahí No me acuerdo Él Tiene un canal De youtube Y ayuda A las personas Pero Bien bonito Porque Ayuda Y todo eso Y entonces A veces Las personas Tienen Muy tortillitas Pueden tener Bastante Maíz Pero por En vez El con qué Están teniendo Solo los frijoles Digo yo Aunque no tenga Uno Que bueno Pero aunque sea Los frijoles Come uno Pero Cuide que yo Por En vez No No Pero Gracias a Dios Diosito Lo bendice A uno Gracias a Dios Dios Lo bendice A uno Por eso Uno es Lo que es Por eso Miren Ya casi Como ven Que no me abunda Amigo Ahí se están fijando Que no No me abunda Todas piezas Espérame Voy a echar Una valla Vale De ahí Voy a dejar Creo Es el de Ocrim Va de Diez De diez Vaya De diez Casas Están hablando Me pasó Vale Vamos a hacer Otro más Y De ahí voy a hacer Este otro Y otro más Dos por todo Me hacen falta Para Terminar Pero No les voy a grabar Todo Porque Me van a aburrir Ahí No solo Lo mismo Oigan Vamos a poner Esto aquí Vale Entonces Lo volvemos A ver En el siguiente Video